Sobre este tema se pronunció el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, quien dio los siguientes argumentos. Veamos. Uno, no es una comisión investigadora. Dos, no es una comisión dictaminadora. Es una comisión de estudio. Y ni siquiera es comisión, es un grupo de trabajo multipartidario para estudiar temas, diversos estudiar temas. No investiga, no fiscaliza, no dictamina, no presenta proyectos, no da leyes. Y en ese grupo de trabajo la han elegido como coordinadora, que es una labor absolutamente administrativa, coordinar las actividades del grupo de estudios. Eso es todo. Lamento que en política y en democracia todavía haya tantos odios, tantos rencoles, tantas malas formas, y sobre todo que se expresan en las redes, que se insultan, se agreden. Yo no comparto esas actitudes de ninguno. Sea parlamentario o no, sea bloguero, sea tuitero, sea periodista, sea político, creo que son formas que tenemos que rechazar. No podemos bajar el nivel de la política a nivel de estudios, ni mantener posiciones antidemocráticas que no respetan el pluralismo, no respetan la tolerancia, no respetan la voluntad popular, y que mantienen odios que realmente perjudican a todos. Gracias. 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 Gracias.